Episodio 2 Bien, ahora... Episodio 2 No pesan los años, sino los kilos El episodio 2 se llama No pesan los años, sino los kilos Máscara brillante Uy, un nuevo mutante Aparece Ese se llama El oso jabalí Si Este mutante Ataca volteando con sus cuernos Esa Esa Uy, me estoy dando sin materias Uy, me estoy dando sin materias Espero que aguante Espero que las pilas de mi control de WI funcionen Hasta que termine el video Y es que Anoche Me olvidé Me olvidé de cargar las pilas Por eso Tengo batería baja Pero espero que aguante Un poco más Hasta que termine de grabar este video Un zorrito Un tirador Uy Uy Un nuevo mutante Un tirador Ese es un tirador Ahí está Ahí está Uy, le devolví Un ataque giratorio Para apuntar Y si Para disparar Tengo que apuntar a la pantalla Con el control de WI Y aprieten el botón B Para disparar A ver No lo había visto hace muy tanto Mejora la estrategia todavía Ahora si sigamos A ver Si apretan el autónomo Pueden Fijar objetivos Así Y miren Un nuevo espía Este nivel es corto La verdad Puta Este nivel es corto Me falta poquito Igual creo que voy a llegar A terminarlo Tengo que apuntar al monjo Tengo que apuntar al monjo No puede que no se me... Creo que puede saltar Ahí si sin floritas viene el salto Salta con el botón A Luego impulsate contra la pared Y presiona el botón A Otra vez Para saltar más alto Un monjo Un monjo Un monjo Tirador escándalo Domina tirador y destruye las bombas antes del fin de tiempo Toma De una patada Lo dominando Lo dominando Esos muñequitos Esos muñequitos Esos muñecos voodoo que aparecen esos celestes sirven para volver a jugar el bonus Pero tienen que superarlos Así Si lo completan podrán desbloquear este bonus Bueno los bonus de los niveles Ay ya Tienen un poquito de batería igual mis pilas Ay 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 el nivel, que fue corto, la verdad. Voy a hacer un nivel por parte. Ah, plata. Vamos a seguir, me voy a poner plata. Vamos a ver los dibujos y la información de los mutantes que desbloqueé. Ahora el oso jabalí, vamos a ver información. El oso jabalí, enormes mandíbulas, un aliento horrible y una puerta imparable. Este tío es peor que un dolor de muelas. El tirador. Esta colorida criatura prefiere guardar las distancias y lanzar afiladísimas plumas, capaces de rebanarte como a una hoja de papel. Bueno, eso es todo por esta parte. Si les gustó esta parte, denle me gusta, comenten, suscríbanse y nos vamos a la parte 3, donde vamos a hacer el episodio 3. Bueno, nos vemos. Chau.